Tirena con el saque de manos, picó papelito a Fernández, atención, viene Fernández, pisa al área, el pase al medio, lo tiene, gol, gol, a Marca Vesuvio, gol, Figueredo, gol, de Liverpool, en 26 minutos del complemento, se durmió Velázquez, pelota de un lateral, apareció papelito a Fernández, a boca de jarro sirvió el centro, el pase de la muerte, y el capitán, el tofi Hernán Figueredo estaba esperando para mandarla a guardar, Liverpool 1, Cerrito 0, 26 del segundo tiempo. Lo madrugaron a Cerrito, en este minuto del segundo tiempo, del lateral, el quede tremendo a la defensa de Cerrito, para un hombre sumamente experiente, como el papelito Fernández, levantó la cabeza, lo vio llegar suelto, libre, con arco de disposición, al tofi Figueredo, que no tuvo otra cosa que hacer, que empujarla hacia la red, 50 y 50, para el primero, el negro y azul. Gol, golazo, de Cololó, Sport, 8, 90. Bueno, bueno, hay penal para Cerrito, 33 minutos tenemos ahora del complemento, no se la saca nadie al capitán Maximiliano Silveira, la tiene Silveira, va a amonestar a Viera, se va, se va expulsado Viera, que vio solamente 33 minutos de partido, recién se fue, habían sacado cartulín amarillo, con una incidencia contra Jonathan Rodríguez, que también fue amonestado, y ahora, por la mano que mete en el área, termina viendo la segunda amarilla, por lo tanto, hay roja, se queda con 10 Liverpool. Está bien, no hay nada que decir, creo que está perfecta la segunda, la expulsión de un hombre que había entrado bien, incluso en el partido, con inteligencia, con agresividad, y ahora se le complica, ni hablar si le meten el empate, pero afrontar el tramo final del partido con uno menos. Bueno, 33 minutos y medio, nadie se la saca, el goleador que tiene Cerrito, está el capitán, el equipo de Ronald Marcenaro, Maximiliano Silveira, va a apoyar la pelota en el punto de penal, para después tomar carrera y ejecutar el tiro, mano a mano está con Sebastián Britos, van los jugadores de Liverpool a charlar con Elinia, señoras y señores, puede estar el empate de Cerrito, tiene un penal importante, la chance de empatar el juego, está ganando Liverpool 1 a 0, se demora el tiro penal, va el árbitro Ferenza a charlar con los jugadores de Liverpool. Si tu auto ya no tiene garantía en Carmundo, te la damos en todos nuestros trabajos, Carmundo, taller mecánico multimarca, en Carmundo, podés confiar. Bueno, se acerca Ferenza a línea ahora para, bueno, mandar a Viera primero al vestuario, y después todo lo que se va a venir, que es el penal que le corresponde a Cerrito, se hace bastante demorado la ejecución, se va a preparar Maximiliano Silveira, espera la orden del árbitro, va a venir la orden, Silveira contra Britos, puede venir el empate, hay penal para Cerrito, 34 minutos y medio del segundo tiempo, no quiero que nadie sea delante, dice el árbitro, ya tomó carrera Maximiliano Silveira, esperan la orden del árbitro, viene Silveira, apunta, toma carrera y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! De Cerrito, lo hizo el goleador de su equipo, Maximiliano Silveira, a los 35 minutos del segundo tiempo, empata el juego Cerrito, ahora están 1 a 1 en 35. Bueno, un premio merecido para uno de los mejores jugadores de Cerrito en el campeonato, y en este partido, que no era la excepción, lo patió con personalidad, lo fusiló, con mucha potencia, pelota al medio, el arquero hacia la izquierda, no tuvo nada que hacer, Cerrito con uno más, empata el partido, y lo va a ir a buscar. ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90. A los 39 del complemento, hay tiro libre para Cerrito, seguramente la tengan que tocar antes de rematar al arco, porque es indirecto, va a esperar Cristian Cruz, espera también Velázquez para rematar, cuatro hombres a la barrera, va Britos, va Britos en el arco, bajo los tres palos, regala el palo derecho, va Velázquez, muy bien Britos, aparece Britos, y se tiene que ir, ¡ay penal! ¡Mirá lo que hace Britos! ¡Mirá lo que hace Britos! ¡Se tiene que ir claramente! ¡Roja! ¡Roja para Britos! ¡Ay, ay, ay lo de Britos! Tenía la pelota controlada, se le fue arriba Rodríguez, y le pegó con la mano izquierda, lo derribó, el árbitro estaba al lado, penal, una tontería del arquero Britos. Difícil de explicar, lo que acaba de ser Britos, ¿no? O sea, hipotecando el partido, que tenía controlado el negro azul, ahora con uno menos, y ahora con una pelota, que tenía controlada, la había capturado, ya en el tiro libre del arquero, y le pone el brazo en la cara, claramente, es una agresión, es penal, es roja, se va a quedar con otro menos, y otro penal en contra. Bueno, hay que ver, ¿quién se pone los guantes ahora, en el equipo Liverpool, eh? Sí, sí, nos tiene más cambios. No todas las variantes, Liverpool va a jugar 40 minutos de este primer tiempo. Algo pasa ahí con algún colega en la tribuna. A ver, penal, señoras y señores, para Cerrito, un despropósito, lo que hizo Obritos. Penal para Cerrito, en 41 del complemento. Con DirecTV, el deporte no tiene límite, y suscríbete desde 1150 pesos, al 0800 1839, y con tarjetas de crédito, acá tenés un plus, hay un DirecTV para vos. El equipo, entregó toda su energía, para ganar como las baterías Moura, que unen su energía con la nuestra. Así es, batería es Moura. 42 minutos del complemento, hay penal para Cerrito, perdía 1 a 0, lo empató Maximiliano Silvera, con el mismo estilo de penal, tiene la chance de pasar al frente, en el tanteador, nadie se la saca, el capitán, al goleador, sigue Ebritos protestando con el árbitro, va a venir el penal, penal para Cerrito, se demora la ejecución, a ver quién se pone los guantes, es Al Almedina, a Al Almedina le queda gigante el arco, a Al Almedina se puso la camiseta, número 1 de Ebritos, enorme, le queda el arco, de los 7 metros, a Al Almedina, va a venir el penal, le corresponde a Cerrito, hay cambio de pelota, dice Ferez, el árbitro pide un balón, está Gonzalo Pérez charlando, con el árbitro, reitero, hay penal para Cerrito, excelentemente expulsado, 43 del segundo tiempo, expulsado Ebritos, una tontería, lo del guardameta, que se va, recalienta el vestuario, puede pasar al frente Cerrito, se demora el remate, no hay pelotas en el Francini, usame dinero para todo, pagar el Uber, comprar en internet, en cualquier parte del mundo, y mucho más, mi dinero usala, ese plantel, sabe lo que quiere, quiere las nuevas latas, este paso de los toros, abran paso, llegó la nueva lata, se viene el periodo de pases, y la manera más fácil, rápida y segura, de realizar los cobros, es con el link de pago, de Mercado Pago, señoras y señores, va a esperar la orden del árbitro, puede pasar a ganar Cerrito, minutos finales para que termine el partido, va Silvera, y está Medina, gol, gol, Amarga Vesuvio, gol, 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 de Cerrito, el goleador Silvera, cuando el remate fue hacia el sector izquierdo, y llegó a trancar la pelota Medina, pero el potente remate venció sus manos, pudo ser muy bien el guardameta Medina, pero termina marcando y decretando el 2 a 1, para Cerrito, Maximiliano Silvera, el gol, era difícil de patear para Silvera, porque era impredecible lo que podía hacer Alan Medina, que se calzó los guantes, e incluso se tiró muy bien, esquinado, hacia donde estaba la pelota, la tapó, pero le venció las manos, otro gol de Silvera, el segundo para él, da vuelta el partido Cerrito, con este regalo que le hizo Britos, golazo, de coloro, Sport, 8-90, billones, los contos indes columbó, y con la pelota que hicieron llevarse Cristo. los asensibles con la pelota,